¿Qué pasa con los papás? José Luis, pero es un proceso que al hombre le cuesta un poquito irse adaptando a que su mujer esté embarazada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, es todo un cambio porque al final de cuentas tu figura como macho alfa pues queda un poquito relegada porque al final la atención se centra en el bebé. Entonces tú como pareja pasas a segundo término cuando siempre estás en el primer escenario. ¿O sea, se genera este celo? Por así decirlo puede ser que sí porque al final de cuentas la mamá se va a centrar en el bebé y tú también te vas a centrar en el bebé. Entonces el vínculo de pareja tiende a perderse un poco y tu figura como hombre, como protector, pues se centra en el bebé también. Entonces es como un cambio que te tienes que adaptar porque tu vida cambia a 180 grados. ¿Y cómo hacer este cambio, esta modificación? Pues no hay un cómo, yo creo. Mira, yo te puedo platicar mi experiencia como lo realizamos nosotros. Mira, yo te puedo decir que una de las mejores formas en las cuales puedes prepararte es documentarte. O sea, al final de cuentas vives en la era de la tecnología donde puedes encontrar cualquier información. Entonces, en el internet encuentras muchas cosas de educación en las cuales te puedes basar para ver un poquito qué es lo que esperas. Los cursos psicoprofiláctricos te ayudan para entrar con gente que ya pasó por ahí, que te puede orientar. El primer año es un año crucial porque hay un vaivén de emociones, un sube y baja con la pareja. Entonces es donde muchas relaciones se fracturan o se consolidan. Y yo creo que una clave de esto es ser paciente y tolerante porque al final de cuentas esto es temporal, ¿no? No va a ser para siempre.